I love the game, I love the hustle Be feelin' like one of them ballplayin' niggas, you know Like bird, magic, or so You know a nigga got dope VN Sale, sale, no te quemas Ray, traemos candela Embalado en la brea, pero siempre a de veras Decimos que pasen traos que suben y que me deleitan tan demás Yo siempre ready, vengo teniendo el truco si tú quieres candela No somos banda sonora, yo vengo aquí a mi modo Otan agua no me ahogo, pana yo nunca me como De nadie así que al lado, al lado pase por la calle y hago Mente de cuando ya andaba medio verde y también medio morado Pero los reyes de todo, es que siempre elevados Llevando toda la practice, pa' que las notas al guizi Pisan y pisan, ya suben, apuro por la misma, claro ya caen Yo relajado, siempre practicando, vacilando aquí mi huevada Desde la zona, desde este cerro Loco nunca me aterro Así caigamos en esta, no vamos a hacer creerlo Vamos a ver el entierro de los que dicen que dicen que ya suben Yo vacilando aquí siempre ready, ready en mi nube que obtuve Vacilándome lo practice, esta nota no es gratis Manejándolo ya así, mejor saca ese acid Sé que tú quieres también, siempre vacilamos así Ya cayó el amanecer, celebremos eso mami Puse, puse el bre, bajé la nota con que compaginamos ready de por acá Relaja, relaja, saliendo a portarme de la ciudad dando a ja Placeres de aquellos que ya son rutina, llegaron y para acá Quedarse en dos en mi bra Disfruto hasta el final Disfruto hasta el final Disfruto hasta el final Sale, sale, no te quemas Rey, traemos candela Embalado en la brea, pero siempre a de veras Decimos que pasan tragos que suben y que me deleitan tant de más Acumula, acumula, loco aquí haz lo que quieras Dicen que dicen, que dicen, pero no acaso mejor anda por ahí Homie de cabeza ahora que dice, que dice que habla la señora No importa eso ahora, solo progreso y aurora Por ya lo que quiero ver, para en unos años cumplir todo lo que quiero ahora Mira a mi pana también esa jama, para toda la fucking sema Para toda esa familia, y que no vaya el drama Para toda esta nota que ya venga segura, segura y dura Ready porque aquí ya en la izquierda dejamos toda atadura Siempre por la hercha ahora empuja Aunque para el dinero no haya forma segura Si es de izquierda o derecha, porque la cosa está dura Siempre viniendo bien practice, sin dejarte ya la duda En la buena con los buenos, en la mala con los judas Sale, sale, no te quemas, Ray traemos candela Embalado en la brea, pero siempre a de veras Decimos que pasan tragos, que suben y que me deleitan tant de más Yo siempre ready, vengo teniendo el truco, si tú quieres candela Un fight